Pintura Sexto patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada miércoles, a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Hoy nos hemos propuesto analizar, conocer en profundidad, debatir los presupuestos generales del Estado y sobre todo su incidencia en Málaga. La situación económica es muy, muy complicada. El Gobierno está intentando hacer frente a ese déficit del 8,5 y está llevando a cabo toda una serie de medidas, de ahorros, de recortes, que nos están sentando igual a todas las partes. De eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí, en la hora que tenemos por delante. Y para ello nos acompaña María del Mar Martín, concejala de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes María del Mar. Buenas tardes. Bienvenida. Enrique Benítez, ya prácticamente podemos decir diputado en el Parlamento Andaluz del PSOE. Muy buenas tardes Enrique. Buenas tardes Marta. A partir de mañana, ¿no? Ya soy parlamentario porque estoy acreditado. Mañana prometo el cargo y creo que ya soy de pleno derecho, pero ya estoy parlamentario. Y Alberto Crespo, él es miembro del Colegio Economista de Málaga. Muy buenas tardes Alberto. Hola, muy buenas tardes Marta. Bueno, como decía, situación muy complicada, medidas que algunos caen mejor, algunos caen peor. De ellas vamos a hablar aquí hoy. Podemos abarcarlo desde muchos puntos de vista, analizar distintos sectores, sanidad, educación, infraestructura. En primer lugar, y por ir entrando un poquito en materia, yo os pediría una valoración general, a grosso modo, de estos presupuestos generales del Estado. María del Mar. Bueno, la realidad es que son unos presupuestos austeros, necesarios, que hemos tenido que acometer por la realidad socioeconómica que atravesamos y también por la herencia recibida. Estamos en más de 90.000 millones de euros. Eso ha supuesto un déficit extraordinario. Por tanto, las medidas que se hacen necesarias no pueden ser otras que las de contención del gasto y efectivamente, bueno, pues un recorte presupuestario intentando equilibrar aquellas partidas que han sido más positivas y óptimas en los últimos tiempos. Y, por supuesto, que haya una buena aplicación de esos fondos. Es uno de los argumentos que mantiene el Gobierno. Son los únicos posibles. Estos presupuestos eran los únicos posibles. No sé desde el PSOE, Enrique, si estáis de acuerdo. No. No, no estamos de acuerdo. Yo creo que son unos presupuestos más muy equivocados. El Partido Popular, además, ha hecho un uso partidista de los presupuestos, puesto que ha esperado que pasara a las elecciones autonómicas andaluces, las que esperaban ganar, y no ha sido así, para presentarlos. Lo hicieron el viernes de Dolores, una fecha muy significativa de lo que nos esperaba a todos los españoles con estos presupuestos del Partido Popular. Dolor y sangre, sudor y lágrimas, si se me permite la expresión. Y creo que son unos presupuestos muy cobardes, puesto que no se hace frente a una exigencia de Angela Merkel, conservadora como Mariano Rajoy, que está asfixiando a España y a los españoles para salvar a Alemania y a los alemanes, fundamentalmente. Un carro al que se ha subido también Sarkozy, otro líder conservador europeo. Creo que es cierto que hay que hacer un ajuste, es lógico, pero el ajuste hay que hacerlo en más tiempo. Y, además, hay que hacerlo distribuyendo más la carga del ajuste y no hacer recaer el peso del sacrificio sobre los trabajadores, sobre las clases medias y sobre los autónomos y pequeñas y medianas empresas de este país. Creemos que hace falta unos presupuestos mucho más valientes, que planten cara a las exigencias de los conservadores europeos, que el ajuste se diluya más en el tiempo y que, además, se mantengan las grandes políticas públicas, sobre todo sanidad y educación, que son las que garantizan la igualdad de oportunidades y el progreso económico de nuestro país. Así que, evidentemente, estamos en profundo desacuerdo con los presupuestos del Partido Popular. Ahora iremos entrando en materia, en sanidad, en educación, pero para que esto no se convirtiera exclusivamente en un debate político, también nos acompaña Alberto. Desde el Colegio de Economistas, ¿qué análisis se hace de estos presupuestos? Bueno, realmente desde el colegio y creo mayoritariamente desde todo el pensamiento económico, lo que se ve que son unos presupuestos que se ajustan a la situación en la que hay. España, bueno, hoy ha sido el peor día de bolsa del año, es una situación de incertidumbre internacional total, y realmente España tiene unas exigencias y unos compromisos que cumplir. Lo que sí es cuestionable es cuáles son las partidas que había que haber tocado. Como ha dicho mi compañero Enrique, a lo mejor no le puede gustar una serie de partidas, pero el déficit había que reducirlo desde el 8% hasta el 5%, había que reducirlo hasta el 3%, realmente hemos llegado a un acuerdo de 5 y pico. Con lo cual, realmente, el presupuesto no es más que aplasmar una línea de actuación, que es lo que se va a hacer este año, y ahora hay que ver esas medidas de actuación, esas técnicas, qué partidas se van a ir tomando. Veremos a ver qué es lo que ocurre este año. Por empezar, por algo, empezamos por lo más actual, ha sido la noticia del día, ese ajuste, esa medida, para tratar de ahorrar en el sistema sanitario, que afecta a los pensionistas. Se propone que paguen el 10% de su receta médica, entre otras muchas cuestiones, supongo que se puede aclarar mucho y tranquilizar a los ciudadanos, María del Mar, respecto a este punto. Sí, bueno, hablando de los pensionistas, quisiera recordar que estos presupuestos, los cuales, debido al gran déficit, hemos tenido que hacer un recorte, porque lo que hay es un gran agujero, lo digo así para que no entiendan los que nos están escuchando, y hemos tenido que hacer un recorte que solo supone un tercio de los 90.000 millones de euros. Con esto solo conseguimos 27.000 millones de euros, que, como bien dices, el déficit estaba en un 8,5, y con esta medida hemos intentado estar en el 5,8, y no tenemos más alternativas que las que hay, puesto que se ha gobernado de una forma no responsable, gastando más de lo que se ingresa, y eso nos ha llevado a una situación como la actual, en la que las medidas a nivel europeo no pueden ser otras si queremos estar en Europa. Y en cuanto al gasto, bueno, pues precisamente estas medidas que se han tomado son de forma equitativa y no perjudican a las clases medias y a las clases bajas. Van de forma equitativa, repito, y por tanto habrá tramos donde los que ingresen más recursos tendrán que soportar el mayor esfuerzo en beneficio, como no puede ser de otra manera, para los desempleados y para los pensionistas en este caso. Hablando de los pensionistas, estos presupuestos que han recortado tanto, precisamente aumentan el suerdo de los pensionistas, cosa que el Gobierno socialista anterior no lo hizo. Nosotros subimos el IPC, no estaba. A los funcionarios se les redujo el suerdo, nosotros hemos congelado los salarios y las prestaciones, por supuesto, por desempleo no se han tocado. Por tanto, es una medida, efectivamente, que también quiero explicar, que va enfocada al gasto farmacéutico, por no mezclar lo que es la sanidad con el gasto farmacéutico. En España nos costaba el 25%, mientras que en Europa solamente se soportaba con un 15% y esta medida, bueno, pues será un poco de ajuste hasta que efectivamente cuadren los presupuestos. Hay una duda muy concreta. ¿Afecta a todos los pensionistas por igual ese 10% o dependerá de…? No, no, por eso… La propuesta va en función de la renta de… Por eso es equitativa. En función de la renta de los pensionistas. De renta habrá un nivel… yo creo que habrá un nivel donde sea la pensión no contributiva, claro, a lo mejor tiene un mínimo coste y después va a ser, según la propuesta, desde 8 hasta 18 euros. Para la receta médica, ¿eh? Para la receta. Con lo cual… pero yo creo que, en definitiva, es pegar… es intentar dar disparos al aire sin saber muy bien el objetivo. Pero me acuerdo con los disparos con temas… Bueno, bueno, otra vez, porque le he dicho antes también lo de los disparos. O sea, estamos siempre atacando a los gastos, a los gastos, perdón, a los ingresos. O sea, perdón, a los ingresos y no a los gastos. Realmente el contribuyente es el que paga todo. Si le estamos, creo que, cobrando a los pensionistas 6-8 euros al mes, el pensionista tiene 6-8 euros al mes menos de renta disponible para invertir en el consumo. Pero, en definitiva, no se está hablando nada de cuáles son los ajustes que hay que hacer en el gasto, en el control. Y creo que realmente es donde todos estaremos de acuerdo, que es donde viene realmente el derroche, porque todos vamos a hospitales, visitamos y nos damos cuenta de cuáles son las medidas realmente que se podrían adoptar para intentar contribuir. Y no que todo el peso recargue siempre sobre los contribuyentes. Se van a poner, te doy la palabra enseguida, Enrique, límites para evitar perjudicar, por ejemplo, a enfermos crónicos. Supongo que no se les cobrará, seguirá sin cobrárseles nada. Y los trabajadores en el activo, eso sí, pagaban el 40% de la receta, ahora pagarán el 50, un 10% más. Y en el caso de los jubilados, que sí tengan que pagar ese 10%, si gastan más de 10 euros al mes, durante tres meses consecutivos, se les devolverá el dinero por encima de esos 30 euros. Ahora sí, argumentos del PSOE sobre esta medida. Bueno, el PP dijo que no iba a introducir el copago y al final lo ha introducido. Entonces, estamos en una espiral de mentiras que la verdad es que tienen ya bastante saturada a la sociedad española y, por supuesto, a Partido Socialista. Yo quiero recordar primero que la inmensa mayoría de las pensiones de este país son misiones muy bajas, muy bajas. Y también quiero recordar que durante los ocho años en los que España fue bien, según Aznar, se subieron muy pocos el poder adquisitivo de las pensiones, que fue durante los ocho años de Zapatero en los que se produjo una subida de casi el 33% en el poder adquisitivo de los pensionistas y las pensiones más bajas de este país. Es decir, hubo una política claramente social por parte del Partido Socialista. También me gustaría que el Partido Popular no aclarara por qué cuando la Junta de Andalucía hace una subasta para bajar el precio del suministro de farmacia, el Partido Popular amenaza a las empresas que se presentan a esa subasta e incluso amenaza con denunciarlas, cuando ahí había una medida de ahorro de costes bastante interesante a costa de las empresas farmacéuticas y no a costa de los contribuyentes ni introduciendo el copago. Es decir, al Partido Popular le interesa mucho más mantener el beneficio de las grandes empresas farmacéuticas que mantener el poder adquisitivo de nuestros pensionistas, porque el Partido Popular gobierna para la gran empresa, no para la gente. Y además, el otro día también había un debate en televisión donde un experto nos decía que en España hay 40 millones de tarjetas sanitarias. ¿Cómo se van a modificar esas tarjetas sanitarias para poder discriminar a sus usuarios en función de la renta? Porque eso es muy complicado. Es decir, una cosa es decir que se quieren hacer algunas cosas y otra muy diferente es implementarlo en la práctica. Y expertos en economía de sanidad y el sistema sanitario ya han puesto de manifiesto la dificultad real de poner esta medida que, insisto, es un nuevo incumplimiento y una nueva mentira del Partido Popular en práctica. Yo creo que había medidas mucho más interesantes que consistían sobre todo en negociar con los proveedores. Lo ha hecho la Junta de Andalucía y el Partido Popular ha presionado a las multinacionales para que no se presenten. Se han estado gobernando ocho años y lo único que había hecho es gastar y no se han hecho más. Lo hemos gastado a favor de la gente. ¿Hemos gastado a favor de la gente? Gastar más que ingresar. Eso es gobernar con responsabilidad. No tener un equilibrio presupuestario para que luego ahora tengamos... Lo dices por Valencia también. No, lo digo por España. Estamos analizando el presupuesto. Siquiera analizamos los de Málaga que están muy saneados y analizamos los de la Junta que no paga proveedores y tenemos la tasa más alta de desempleo a nivel nacional. Eso no es cierto, María del Mar. Yo creo que se han planteado dos cuestiones muy concretas. Pero si te digo dos cosas. Se podría haber ahorrado a costa de los grandes... Se podría haber ahorrado a costa de los grandes proveedores, de los grandes suministradores y no pidiendo dinero a la gente que tiene bajas pensiones y evidentemente el Partido Popular ha ido en contra de una medida de la Junta de Andalucía cuando nos parece mucho más beneficioso incumpliendo su promesa y su palabra de no introducir el copago a la sanidad que lo ha hecho. María del Mar, por contestar esas dos cuestiones, la subasta de medicamentos... Yo creo que en dos meses se ha intentado tomar una serie de medidas en apoyo a los emprendedores y, por supuesto, en apoyo a las empresas. Es que el Partido Popular quiere ayudar a las empresas. ¿A vosotros también? No, por lo que comentas no. Por lo que comentas lo que se deduce es que no quieres ayudar a las empresas y las empresas son las que crean empleo. A las grandes multinacionales no, a las pymes sí. No, a las pymes, a los autónomos, a las grandes, a las pequeñas, a las medianas... Todos son creación de empleo. Toda la empresa, porque son las que generan riqueza. Nos guste o no nos guste, es la realidad. Y si cada día, gracias a no pagar a proveedores como, por ejemplo, hace la Junta de Andalucía, porque el déficit que tiene en sanidad es extraordinario, se están cerrando empresas porque tienen dificultades para pagar las nóminas... Por favor, vamos a explicarlo todo. La Junta ha presentado sus cuentas al Ministerio, María del Mar. 2.600 millones de deudas, el 98% de deuda sanitaria. Más de dos años, sin parar. Comunidad de Valencia, 4.500 millones de euros. ¿Sobre qué porcentaje? 4.500 millones de euros con la mitad de población de Andalucía. ¿Y la tasa de desempleo es la misma que la que tenemos aquí? La que tiene la misma Valencia está en el 29%, muy parecida a la que hay en Andalucía. Muy parecida. El récord en la brecha, pero bueno, siquiera ahora hablamos del desempleo. Pero lo que sí quiero decir es que, por favor, no esperemos ahora que el Gobierno socialista hubiera cogido una varita mágica y hubiera resuelto lo que ha estropeado, si se me permite la palabra, durante estos ocho años. Es que lo que hemos tenido ahora es una herencia que habéis dejado. Si era tan fácil, ¿por qué no lo habéis hecho? En vez de gastar, gastar, gastar. Mire usted, es que hay que gestionar. Es que es dinero de todos. Que esto no puede gastar y vivir por encima de sus posibilidades. Es como una economía doméstica. Porque ahora nos cuesta un esfuerzo a todos. La falta de responsabilidad, en un momento dado, un político le pasa factura a los ciudadanos malagueños, a los valencianos, a los madrileños y a los que queramos. Y por favor, los pensionistas, vale ya la demagogia. Que han tenido la ocasión de subir el suelo y no la han hecho. Y nosotros ahora vamos a ir con el IPC. En los últimos ocho años, mira cuánto han subido las pensiones. ¿Por qué no comparamos el presupuesto 2011-2012? Vayamos al corto plazo. Bueno, vamos a hablar de la época de la mar. Debate político, Alberto. Creo sinceramente que es que vosotros, con respeto a los políticos, perdáis un poco el norte a veces. Yo soy ciudadano. Y realmente la situación que tenemos en una situación es muy difícil. Propiciada principalmente por los gestores empresariales que había antes, que esa empresa se llama España. Los gestores empresariales antes eran el Partido Socialista Obrero Español. Luego el Partido Socialista Obrero Español, ahora mismo, debe de intentar ayudar, creo, como mínimo. Bien. Y darle el plazo correspondiente al nuevo partido que entra para que con sus medidas, para que con sus medidas, intente llegar al mejor acuerdo posible. El Partido Socialista tiene que montarle su apoyo. Igual que le ha mostrado su apoyo, si nos quitan una parte, una empresa privada española, pues las medidas duras que está tomando, que creo que no le gustan a nadie, apoyarlo. Y dentro de seis meses, un año, es el momento de la protesta y de la manifestación. Lleva 100 días el gobierno. Algunas cosas no nos gustan. A mí no me gustan muchas cosas de las que está haciendo. Primero que me suban los impuestos. Pero creo que lo que no es justo es que los ciudadanos que estamos todo el día hablando es que los políticos se están todo el día empleando. Se están todo el día empleando. Están defendiendo la pancarta de su partido, su ideario. Pero realmente no están tomando la situación realmente como lo piensan. O sea, no estoy de acuerdo contigo. Pero es que es lo que yo, lo que veo, lo que escucho, lo que a cualquier conferencia que voy. Y creo que realmente vosotros tenéis que pensar como ciudadanos. Olvidar la situación de afiliado del partido y realmente ver la situación como difícil que es. Intentar entre todos, intentar, intentar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que debemos de olvidar los intereses partidistas. Y el Partido Popular se va a equivocar en un montón de cosas. Y algunas cosas iría bien. Pero bueno, yo creo que hay que darle un mínimo plazo. Y a todos nos gusta. A mí principalmente he dicho que no me gustan los impuestos. No me gusta que me hayan subido los impuestos cuando en su programa de esto le dijeron que me hayan subido los impuestos. ¿Cómo me va a gustar que me lo suban? Enrique. Claro, vamos a ver. Mira, el Partido Socialista del año 2010 hizo un ajuste que sabíamos... El Partido Socialista hizo un ajuste en 2010 que sabíamos que no iba a hacer perder todas las elecciones. Y lo hicimos. Y lo hicimos responsablemente. Sabiendo que eso iba a ser nuestro suicidio electoral. ¿Cuál fue? El ajuste de 2010. ¿El de mayo de 2010? La medida de ajuste que tomó Jesús Luis Rodríguez de Matero. Fueron en casa porque con el déficit de él. Bueno, es verdad que hubo un antes y un después de eso. Hicimos ese ajuste responsablemente sabiendo que iba en contra de nuestros intereses como partido. Y ahora llega una campaña electoral en la que sabemos que vamos a tener muy malos resultados porque lo sabíamos. Pero, pero, llegamos a una elección democrática en la que el pueblo español fue el que decidió quién gobernaba, cosa que no ha ocurrido en otros países europeos, sabiendo lo mal que íbamos. Y en esa campaña electoral el Partido Popular se presenta diciendo que no va a subir los impuestos. ¿Verdad? Se presenta diciendo que no va a subir los impuestos. Que no va a introducir el copago y que no va a recortar ni en educación ni en sanidad. ¿Y el déficit era el que se encuentra? Y, perdóname un segundo, perdóname un segundo, déjame que diga lo que dijo el Partido Popular para llegar al poder y para que le votara a la gente. Y para que le votara a la gente. Entre nosotros fuimos a esas elecciones sabiendo que nos iban a pegar un tortazo los ciudadanos. Y el Partido Popular dijo, no vamos a subir los impuestos, no vamos a recortar educación ni en sanidad. Una semana después o dos semanas después de presentar los presupuestos anuncian el tijeretazo de educación y sanidad, con lo cual estos presupuestos ni siquiera ya son válidos. Y además, en solo 100 días... El tijeretazo es destino a un profesor, es destino a un profesor. En vez de 25 vas a trabajar 27 horas, en vez de 25. Y en solo 100 días el Partido Popular ha incumplido lo que dijo en campaña, que fue lo que hizo que mucha gente le votara. Y entonces, evidentemente, estamos indignados. Pero si el tijeretazo en educación es pasar de 25 a 30 alumnos, pues no está el tijeretazo. Las cosas como son. Es realmente... Mi hermana es profesora de educación pública. Mi hermana tiene 25 alumnos y 4 alumnos de integración. Vale, pues son 29. Con 4 alumnos de integración... ¿Cuántos éramos nosotros? Nosotros éramos 45, todos homogéneos. Todos sabiendo leer y escribir y todos viniendo de familia de clase media. No podemos pasar de los 40 y tantos a los 25. No podemos pasar de la clase media. Bueno, perdonadme un segundo. Por favor, te estoy diciendo... ¿Y mi clase había de clase media, de clase alta, de clase baja? Por favor. Bueno, te digo el colegio al que yo iba. Entonces, tú estás ahora mismo introduciendo ratio en una escuela pública que tiene que meter en el sistema. Porque nos parece bien. Integración de niños con necesidades educativas especiales, integración de niños inmigrantes, algo que no ocurre en todos los colegios. Y aumentar el ratio y superar una carga de trabajo para los docentes que si hablas con los docentes de la escuela pública te explicará lo que significa aumentar el ratio, Alberto. Ahora nos metemos en educación, perdonadme, porque me dicen que tenemos una llamada esperando. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Paco. ¿Usted cómo se llama? Yo no me acuerdo. Marta. Ah, Marta. Paco, encantada. Coméntenos. Hombre, ¿verdad, por favor, Paco, que es un tema muy denso? Mira, saludo a los torturianos que hay ahí en la mesa. Sí. Digo que este país parece un rompecabezas. Porque yo no sabía dónde ir a buscar la cabeza. Porque como la cabeza se habrá perdido, habrá que buscar la cabeza. Porque es que estamos en este país ya en la última del todo. A ver si nos ponemos todos de acuerdo y llamamos España. Porque decía, España es grande y libre, pero si quieres ponemos todos de acuerdo porque si no vamos todos a la deriva, vamos ya al hundimiento del todo. Yo creo que es así la cosa, hombre. Que la cosa está muy, 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 muy fea. Muy fea. Está complicada la situación. Demasiado fea la veo yo. Entonces, si es propago o no propago, si es el otro, el tío de la moto, nos vamos a poner de acuerdo y ya está, señor mío. Que más del que más del que lo haga peor por cuatro años, tomar por saco por ahí. O no. Porque cien días, de acuerdo, cien días. Yo no estoy de acuerdo, de acuerdo, es mi expresión, ¿no? Sí. No estoy de acuerdo porque los propago, los propago, el día que hay formato, los propago, los pago. Una persona que esté jubilada, ¿por qué tiene que pagar? Yo creo porque tiene que pagar. Creo yo, para mi parecer, ¿no? Ahí queda su opinión, Paco. Ahí está. Buenas tardes para todos y para la mesa, ¿vale? Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Tema sanitario. Yo quería que ahondáramos un poquito también en la cuestión de tratar de poner coto al uso sanitario que se hace por parte de los turistas. Sobre todo en Málaga, porque Málaga, en ese aspecto, yo creo que es de analizar, ¿no? Tenemos 275.000 extranjeros censados, me parece, sin contar los que no están censados, que están en situación irregular. Además, no visitan siete millones de turistas al año. La situación en Málaga, en ese sentido, es más complicada, quizás, ¿no? Claro, Málaga es una ciudad turística y, efectivamente, un valor añadido que tiene que prestar, igual que un hotel de cinco estrellas y un restaurante fantástico y unas playas con un saneamiento integral, pues debe de también tener una oferta, en este caso, hospitalaria. ¿Cómo se pretende tener coto a ese uso de los extranjeros, del sistema sanitario, en este caso, el malagueño? Bueno, ahora mismo, también una de las medidas, por lo menos a nivel nacional, porque también hay un turismo nacional, es que con la misma tarjeta tú puedas asistir tanto al Ambulatorio de Málaga como si te coge de vacaciones en Barcelona o en otra ciudad y que no haya problema. De esta manera, bueno, pues te da una facilidad, ¿no? Y en cuanto a eso, bueno, es un coste, digamos, que tiene, evidentemente, una ciudad turística que no la tiene otra, pero yo entiendo que no por ello debemos de rebajar la calidad de nuestra sanidad, ¿no? Tenemos una sanidad, la verdad, con, bueno, que ha costado mucho esfuerzo y con unos niveles bastante aceptables como para ahora un poco dejar eso en un momento dado porque puede afectar, entiendo yo, como oferta turística. Pero es una de las medidas que plantea el Gobierno, ¿no? Está ahora mismo sobre la mesa, pero no está decidido exactamente qué líneas se van a tratar, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchos mitos con respecto al tema de que los turistas consumen muchos servicios de salud, incluso se llegó a hablar de turismo sanitario, que era muy exagerado, ¿no? Yo, vamos, yo recuerdo que ese tema se puso encima de la mesa y que hablando con la delegada de salud me comentó que las operaciones que se hacen a no residentes se gira la correspondiente factura a sistemas de salud del país emisor, ¿no? Es decir, que con Inglaterra hay una comunicación muy fluida con el NHS, que es el National Health Service de Gran Bretaña. Es decir, yo creo que hay muchos mitos con respecto a algunas cuestiones y yo creo, como ya además coincido en que yo creo que si nosotros aspiramos a seguir siendo un destino turístico de calidad y una de las cosas que nos diferencia es precisamente que la salud española pública está muy bien valorada por la gente que viene. Oye, hay cosas que mejoremos el sistema de gestión de cobro. Sí se demuestra que efectivamente hay impagos por parte de la gente que lo utiliza, pero si un ciudadano extranjero dice, oye, voy a España porque allí tengo la seguridad de que si me pasa algo me van a atender bien, ¿no? Que no pasa en otros países. Me ha leído pensamiento, María del Mar. Pero eso es un caso. Sí, porque hay gente que sabe que hace nieto y que vuelve a España a operarse, ¿no? Tiene algún percance. Entonces, claro, ese tipo de cosas ayudan al turismo. Alberto. Me ha leído pensamiento. Pero eso es un caso y otro caso es el que en su sistema sanitario no atienden una operación de cadera, viene a Málaga, se opera de cadera se tiene unos meses y se... Hay muchos... Ese creo que hay que vigilar. ¿Cómo se vigilará en eso? Pues no lo sé, pues yo creo que eso... Hay muchos puntos sobre eso. Yo creo que tiene que haber cifras, importes, datos, tiene que haber para investigarlo y saber cuáles son las barreras de entrada que se le puede poner para que esto no ocurra. Yo creo que tampoco... O sea, bueno, habrá un normativo europeo que habrá que cumplir... Yo creo que sobre este punto hay cierto... Es muy común lo de Portugal. Lo de Portugal que cruzan a España y se... Porque el sistema sanitario español es el mejor sistema sanitario portugués y la frontera cruzan y se operan y hacen eso. Bueno, habíamos comenzado a hablar de educación, más alumnos por clase, más horas lectivas... Es lo que toca, ¿no? Un profesor trabaja 25 horas a la semana. No, eso no es cierto. Trabaja 25 horas lectivas. Perdóname, eso es dando clases, luego tiene que prepararse las clases. ¿Y los de secundaria cuántas tienen? 18-20, más prepararse las clases. ¿Tú cuántas trabaja la semana? Yo no sé, yo me llevo la cuenta porque si llevara la cuenta me... Todos trabajamos más de 35-40, con lo cual yo creo que realmente a los profesorados se les está pidiendo un esfuerzo más. Se les está pidiendo un poco más, y no creo que se les esté pidiendo más. Pasar de 25 a 27 horas semanales realmente yo creo que no se está pidiendo un gran esfuerzo. ¿Tú has dado clases? Alguna vez en algún sitio he dado clases. Y me la he tenido que preparar también. Bueno, eso es para nosotros lo digo. Y he tenido que corregir. Es más, mi mujer es docente y conozco bastante bien el tema. Mi mujer es docente y conozco perfectamente las características. ¿Tú mujer no trabaja solo en la hora presencial, ¿a que no? ¿Tú eres directora de un centro? Por eso, trabaja más, trabaja más. Trabaja muchas más, por eso digo que no. No se les está pidiendo, yo creo que realmente no se les está pidiendo un gran esfuerzo. Problema es eso, que los interinos entonces se van. Porque realmente la capacidad productiva aumenta. Entonces, hay menos profesores. ¿Y esos profesores dónde se van? Para el desempleo. ¿Y qué hay que hacer entonces? Pues esas profesores tendrán a coger su empleo. Pero lo que no vale es que yo tengo mi plazo. Tú no tienes una plaza. Tú tenías una plaza con un cierto criterio, con una cierta subjetividad. Pero tú no estabas, tú no has aprobado una posición. En el caso de una posición no se le echa. Tú no has aprobado, tú tenías una plaza en un momento determinado atendiendo una circunstancia de una demanda, una situación. ¿Qué no? Pues intenta buscarte. Si no te entras a carrera, vete a la escuela privada o busca el trabajo. Porque realmente lo que no puede ser es que al final estemos todos... ¿Por qué? ¿Quiénes son los que protestan por eso? Los que se han ido al desempleo. Los otros no protestan. Tiene que ser duro para el gobierno reducir en IMAX de MAJÍ, en becas... No queda otro remedio, María del Mar. ¿Qué se va a hacer en educación? En becas queremos que nos afecten a las becas. En la parte presupuestaria. Nosotros, si vemos los porcentajes, dentro del presupuesto aprobado se mantiene respecto al año anterior y no hay grandes desviaciones. En cuanto a educación, bueno, pues yo estoy de acuerdo que es un esfuerzo más que se pide a un sector determinado. Y bueno, es una etapa en que efectivamente todos tenemos que contribuir de alguna manera. E intentar que esas personas, que como bien comentas en un momento dado, pues no se tiren de la bolsa de interinos. Efectivamente, que haya una oferta laboral donde puedan encontrar el desarrollo profesional. Que yo creo que además es el principal problema que ahora mismo tiene este país. Que es tener tantos profesionales con este drama, yo creo que social y familiar que estamos viviendo todos. Y hablando del paro, ¿se van a mantener las prestaciones por desempleo? Sí, sí. De hecho se ha prorrogado el plan que había para desempleados que afecta a muchísimos malagueños. Enrique, por concretar este tema tenemos una llamada esperando. Sí, vamos a ver. Yo creo que es una política económica que reduce la inversión pública. Que crea más desempleo, reconocido por el propio gobierno. Que la política económica va a generar 600.000 desempleados más a lo largo del año. Que envía 15.000 interinos solo en Andalucía a su casa. Que aumenta los impuestos y por lo tanto disminuye la renta disponible de las familias para hacer gastos. Que aumenta las prestaciones, porque si hay más gente en desempleo, también tienen derecho a cobrar un subsidio por desempleo. Es decir, que yo creo que la fórmula no es la correcta. Creo que no es la correcta porque además se nota en la calle. Es decir, no hay poder de compra, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay inversión privada y las empresas vienen abajo. Y lo digo objetivamente. Es decir, no es meterle una puya al gobierno del Partido Popular. Es que creo que hace falta más tiempo para hacer el ajuste. Eso es lo que proponemos los socialistas en toda Europa, no solo en España. En toda Europa. Es decir, yo lo comentaba antes en el previo un poco de broma. Si yo tengo que adelgazar 10 kilos, no me pides que lo adelgace en una semana. Puedo hacerlo a lo mejor en un plazo de 6 meses, de manera que no me afecte a mi salud. Que hay que hacer un ajuste. Estamos de acuerdo. Eso lo sabemos todos. Pero en un plazo de tiempo un poquito más largo. De manera que... Porque yo creo, y soy economista, y compañero de Alberto, tú también eres economista, María del Mar, que estas recetas no son las adecuadas para este momento. Gobierno es quien gobierno. Lo digo objetivamente. Porque están llevando a un camino de menos gasto público, menos dinero en la familia, menos gasto en la calle. Y estamos desde mi punto de vista en un círculo vicioso que es un camino equivocado. Perdóname, me habéis pedido los dos la palabra, pero vamos a atender esa llamada. Espero que haya tenido paciencia. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Rosa. Rosa, cuéntenos, con brevedad, por favor. Voy a intentar ser breve, pero el tema que estáis tocando, la verdad, que con la economía como está ahora mismo es un poco fuerte. Mira, con quien estoy de acuerdo es con Alberto, con el economista que está ahí, que como ciudadano plantea algo diferente a lo que plantean los políticos. Es que, desgraciadamente, es así. La situación de España ahora mismo está como para que el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieran de acuerdo en cuatro pilares fundamentales. Y se está pidiendo por parte del pueblo, pero no escuchan. No escuchan. Y luego después, refiriéndome a la economía doméstica, como ha planteado, creo que es María del Mar, pues lo que se está haciendo ahora mismo, y entiendo la herencia que se ha cogido por parte del Partido Popular, pero es como si, poniendo el ejemplo de la economía doméstica, bueno, pues yo en mi casa tengo una serie de deudas grandísimas porque he gestionado mal, que debería de pagar el que gestiona mal, no el pueblo, pero resulta que yo, pues le pongo a mi hijo un platito de, yo qué sé, lechuga, porque no hay más dinero y yo sigo con un abrigo de visón. Las grandes empresas como Endesa y Telefónica siguen teniendo muchísimo dinero y no se mete nadie con eso. Y el contribuyente, pues sigue, estamos pagando, ahora se va a subir la luz de nuevo, que claro, yo puedo ahorrar, pero es que la lavadora la tengo que poner todos los días, porque es una familia grande. Entonces, es que no se entiende, es que no se entiende, es que tanto el PP como el Partido Socialista deberían de recapacitar y decir, contra, vamos a pensar un poquito en el pueblo y no en nuestros partidos políticos. Es que no se entiende. Muy bien. Y en ese sentido, un poco, vamos, lo del cobrar el 10% al pensionista por la receta, que de alguna manera la tiene que tomar porque se la receta el médico, me parece como quitarle a una persona que no tiene para comer un céntimo, no es de recibo. Lo siento mucho, pero cada vez se está creando más indignación en este pueblo. Muy bien, Rosa, pues hay que dar... Muchas gracias por atenderme y perdonar por... Nada, ha sido breve. Pero es que es deprimente, es deprimente. O sea, yo le pido a los políticos que cambien el chi, por favor, que cambien el chi, tanto el PSOE como el Partido Popular, que son los dos grandes partidos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nada, hasta luego. Es que es muy complicado, es que es muy complicado. Y es cierto que la ciudadanía tiene esa cierta indignación, quizás porque se han empezado por las medidas más impopulares y no se ha empezado por recortar en las administraciones, por las duplicidades, por sueldos. No se me ocurren muchas cosas. Claro que sí, el mayor recorte en suerdos y salarios, incluso en empresas públicas, se ha dado nada más llegar. Es que yo quiero recordar que sí que se han tomado muchas medidas, en la primera de ellas, además con la ley de la transparencia. O sea, realmente lo que queremos que haya transparencia es que efectivamente no se den unos suerdos elevados en cargos directivos. Y de hecho se ha recortado, se ha recortado y lo ha hecho el Gobierno del Partido Popular. Igual que ha recortado otros muchos gastos, como pueden ser gastos de las cortes, gastos de la Casa Real, de Tribunal de Cuenta, de la Cámara, en fin, a nivel general. Yo, hablando de que éramos tres economistas y tal, de las políticas económicas, efectivamente, bueno, cada uno puede tener su criterio. Pero efectivamente yo creo que consideremos todos que en realidad, para que se produzca este dinamismo en el consumo del que tú hablas, que al final es una reactivación económica y en definitiva es una generación de empleo, tenemos que tener un marco de confianza, un marco de certidumbre, un marco económico y social estable en España que nos sirva como referente a nivel nacional y a nivel internacional. Porque al final serán las empresas, y está demostrado, las que están exportando y van más allá de nuestras fronteras, las que puedan ir un poco sosteniendo sus balances y de alguna manera siguiendo pagando las nóminas. Entonces, ese marco de confianza nos lo obliga, por la ley de estabilidad presupuestaria, con unos criterios que están en la Unión Europea. Y que esos criterios, hablando del régimen, es que no hemos dicho, es que tengo que adelgazar 10 kilos y hay que ver que lo quiero perder en un mes. No, es que tienes que adelgazar 100 kilos. Es que con estas medidas no quitamos ni un tercio del agujero que yo hacía referencia al principio, que son los 90.000 millones de euros. Y por supuesto, se han tomado unas medidas valientes y impopulares, que estamos para gobernar y para sacar a España de la crisis. Y ya vendrán las elecciones y en Andalucía han sido las elecciones hace nada y la reforma laboral, que como sabéis, bien que ha dado polémica, se tomó como una medida prioritaria, no se esperan las elecciones. Nosotros no hemos pensado en los votos de los andaluces, hemos tomado las medidas que creíamos que tenían que ser de una manera rápida para efectivamente evaluar cuáles eran los valores. Y nos hemos encontrado un déficit que no era el que nos habíamos dicho. Por eso en la campaña de Monocritre nos hemos encontrado un déficit casi un tercio superior a lo que se había dicho. Por eso esas medidas que se han dado de incremento de impuestos y de intentar hacer un reajuste, porque nos hemos encontrado un escenario que era distinto al que se diseñó cuando se hizo una campaña. Y eso estarás de acuerdo que son los datos que han salido. Pedía la palabra Alberto también antes de la llamada y ahora Enrique tenemos otra llamada esperando, así que os voy a pedir mucha brevedad. Antes se ha hablado de la empresa, como una dinamizadora. Y creo realmente yo lo que realmente le echa en falta al gobierno que está haciendo es que realmente la empresa no se habla de la empresa. Se habla del ciudadano, de lo que vamos a recortar. Se habla de la empresa. No, hay apoyo a los emprendedores. Pero todas las medidas van para apoyo a los emprendedores. Ahora después me las va a explicar un poquito porque yo tampoco las he escuchado muy bien. Son 3.000 euros, que si contato con una persona que está en desempleo, cuatro cositas. Pero realmente, cómo se genera empleo realmente con las empresas. Empresas pymes, pequeñas, pequeñas empresas. Una a tres personas, autónomas. Y el régimen lo que hay que hacer es darle potencia, darle fuerza y todas las políticas activas en desarrollo de las empresas y empresarios. Y ya está. Y es la única forma de sacar al país de adelante y eso es un proceso lento y duro. Pero tenemos que cambiar el perfil de que los universitarios, cuando estén en la universidad, piensen tres de cada cuatro o dos de cada cuatro que quieren ser funcionarios a que alguno se quiera hacer empresario. Porque realmente, al final, como empresario, realmente es una situación indefensa, difícil, judicialmente, apuestas tu patrimonio, te embargan, realmente es una situación muy complicada. Nadie tiene ganas de hacerse empresario en este país. Todo el mundo quiere hacerse profesor. Enrique, Rebida, por favor. No, a ver, yo hablando un poco con lo que decía Rosa, estoy de acuerdo, que parece que hay una polémica, pero bueno, María María y yo nos llamamos muy bien, nos conocemos hace mucho tiempo, que es una polémica un poco más artificial de lo que parece. Pero yo lo que sí digo es que en este momento el debate es austeridad o crecimiento. Es decir, o hacemos políticas en las que nos apretamos todo el cinturón, que a mí como socialista parece que no es el momento, o apostamos por políticas de gasto público, de crecimiento, para crear empleo, para generar más ingresos que nos permitan pagar la deuda. Ese es el debate que hay ahora mismo encima de la mesa, no en España, sino en todo el mundo. Es decir, eso no me invento yo, eso escriben desde Paul Krugman, que es premio Nobel, hasta en lo que está promoviendo François Hollande en las elecciones francesas. Y en ese debate, entre austeridad, que es recorte salvaje en muy poco tiempo, a costa de los ciudadanos, o políticas de crecimiento, porque Alemania tiene más déficit fiscal que España, María y el Mar, lo tiene más, pero a ellos no le pasas factura porque son los que mandan. ¿Y su tasa de servicio cuál es? Si el 8%, pero con un montón de, con mini-jobs, con mini-jobs, María y el Mar. Habla con los alemanes que tampoco allí la solución es la más idónea, con gente corrando 800 euros al mes o 600 euros al mes. Entonces, en ese debate, austeridad y crecimiento, lo que digo como economista, como señor progresista y militante del PSOE, es, vamos a hacer otro tipo de políticas que no nos lleven a 6 millones de desempleados porque creemos que vamos por el mal camino. Y no hay ninguna crítica del Partido Popular, sino que consideramos que este presupuesto y la actual política económica no son los adecuados para España en este momento. Es lo que digo. Pues vamos a ver si sigue ahí esa persona. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede hablar? Sí, por supuesto. Bien. ¿Claudio? Sí, Claudio. Cuéntanos, Claudio. Pues mira, yo soy jubilado. Con brevedad, por favor, también, Claudio. Soy jubilado y gano 569 euros al mes. Y yo tengo, yo soy hipertenso y me tomo una pastilla diaria. La caja, si la cumpliera, costaba 5 euros. Pero como me la dan gratis, con el 10% tendría que pagar 50 céntimos. A mí no me importaría pagar 50 céntimos ni a muchos jubilados no importaría pagar 50 céntimos o un euro o diez. Lo que hay que tener en cuenta es la situación que hemos llegado y por qué hemos llegado. Porque si la situación de este señor que está en medio no se hubieran llevado el dinero del pueblo, los sindicatos no se hubieran llevado miles de millones y el despilfaro que había hecho, estaríamos ahora en mejor situación. Los sindicatos no se han llevado ningún euro, señor Claudio. No, miles de millones. Ninguno. Porque los dineros que podéis pagar los cursos a los obreros, perdona, perdona. Los dineros que dais, que os dan para los cursos, no los dais. Y en la Junta Andalucía han cogido a familiares de los mismos socialistas que no han centrado en el banquillo porque se han llevado el dinero de los cursos. Como la idea de una senadora, como la mujer de uno de la Junta Andalucía, por favor. Que no le sea la culpa al que ha llegado ahora, hace tres días, que la situación es la hora. La situación es vuestra. Bueno, Claudio. Además de la crisis que hay en toda Europa. Claudio siempre aviva el debate. La situación que tenemos es por culpa vuestra. Claudio. La prueba es la que tenéis. A Blanco en el banquillo. Claudio. A la ministra, a la ministra, citar países adelante del juez. Claudio, un poquito de caso, por favor. Claudio. A los políticos de la Junta Andalucía en la parte. Claudio, sí, a su ritmo. A los que están sentados, por favor. Claudio. No digas que ahora el PP que lleva siete horas gobernando ha tirado la culpa de todos. La culpa es vuestra que está gobernando. Claudio. Sí, dime. Te voy a tener que restringir las llamadas. Venga, por nada. Yo solamente voy a hacer esto. Brevedad. Y vamos a hablar de lo que hablamos. Presupuestos generales. ¿Estás de acuerdo con las medidas que está llevando a cabo el gobierno? Yo estoy totalmente de acuerdo. Pues con esa opinión nos quedamos. Si las otras medidas que ha habido no han dado fruto, habrá que tomar otra. Habrá que hacer otra. Bueno, pues queda claro. Esto es un ejemplo de un pensionista con una renta muy baja. Pero con una solidaridad que quizás no tengan otros que tienen suerdo mucho más alto. Creo que es un ejemplo ciudadano. Pero yo no puedo mentir nada más. Ah, tú visteis, Claudio. Es un ejemplo de un militante del Partido Popular llamando a un programa de televisión. Ese es el ejemplo, no de un pensionista... ¿Cómo puede ser tan poco demócrata? Es que es verdad. Por favor, concluya. Concluya. Estoy hablando de la enseñanza. Estoy hablando de la enseñanza. En Andalucía tenemos el 50% de fracaso escolar. ¿Es buena la enseñanza que hay? Pues no. Ha quedado clara un Claudio. Lo mismo de que hayan 30 alumnos que hayan 50. Porque es mala. Eso no es verdad, Claudio. Eso no es cierto. Perdóname, Claudio, pero el asentismo que tenemos es altísimo. No, que no es cierto. El asentismo que tenemos es altísimo. Y yo intervenía en defensa propia. Enseguida. Nos vamos a ir un minutito muy breve a publicidad y enseguida volvemos y se defiende Enrique. Pintura Sixto, empresa dedicada a la rehabilitación y restauración integral de edificios. Primera empresa malagueña con certificado AENOR, contando con un departamento técnico que realiza un estudio óptico en todos y cada uno de los proyectos que van a ejecutar. La empresa está avalada por más de 15 años de experiencia en el sector y por la alta cualificación profesional de su plantilla. Si buscas calidad, pintura Sixto te la dará. El Museo Carmen Thyssen Málaga ofrece una nueva exposición temporal, paraísos y paisajes en la colección Carmen Thyssen, de Bruguel a Gauguin. Un recorrido por las mejores muestras de la pintura de paisaje desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX, a través de las obras de grandes maestros de la pintura. Gauguin, Renoir, Bruguel, Cross, Pizarro, además de importantes paisajistas españoles y norteamericanos. Del 31 de marzo hasta el 7 de octubre. Museo Carmen Thyssen. Ven y conócenos. 15. El boquerón malagueño ya lleva 15 años nadando en aguas de cine. Del 21 al 28 de abril sumérgete en una Málaga de película. Ven a la alfombra roja, paseate por el territorio latino, descubre los documentales y el nuevo cine de animación y conoce a los directores malagueños. El 15º Festival de Málaga Cine Español. Conviértete en el protagonista. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Tengo que decir que aquí se atienden todo tipo de llamadas. De un signo político, de otro. Claudio es que es muy visceral y lo expresa así de esa manera. Y, bueno, pues hay quien se siente aludido, como Enrique, que quiere contestar. No, no es que me sienta aludido. Es que ha dicho, se ha referido al señor del medio y creo que aquí está en medio soy yo geográficamente. No comparto las declaraciones de este ciudadano, aunque evidentemente tiene todo su derecho a expresarlas en antena. Pero, vamos, defiendo la educación pública en Andalucía. Creo que tenemos un sistema de universidades públicas muy bueno que permite a nuestros estudiantes competir en igualdad de oportunidades con gente de toda España y de todo el mundo. Creo que los tres que estamos aquí son muy licenciados por la Universidad de Málaga, ¿no? Pues es pública, que es una señal de que eso nos permite, nos habilita. A mí me gustaría que estuviera más reconocida en nacional e internacional. Nosotros en educación estamos en lo que es calidad, estamos un poquito lejos del ranking universitario a nivel nacional. Pero creo que eso depende también un poquito después de nosotros. Pero bueno, eso no solo depende de la universidad ni depende del... No, del sistema y que a mí me gustaría que en educación hubiese más calidad y que realmente hubiese menos asentismo. Y con respecto a fracaso escolar, quiero explicar una cosa porque me gusta siempre hacer pedagogía. Cuando hay crisis económica, cuando hay una buena situación económica, mucha gente deja de estudiar porque sin cualificación pueden ganar mucho dinero. Por ejemplo, la construcción y la hostelería. Y sin embargo, cuando hay crisis económica, mucha gente vuelve a estudiar porque no tienen empleo. En la universidad ahora mismo hay mucha gente que se está rematriculando porque no hay trabajo y entonces vuelven a los estudios. Entonces, fracaso escolar, los indicadores que hay no siempre son una señal de que el sistema no funciona, sino que tenemos que pensar que cuando hay oportunidad de ganar dinero en la calle, mucha gente, mucha gente joven, abandona el sistema educativo voluntariamente porque prefieren ingresar dinero a seguir estudiando. Y al revés, cuando la situación económica es mala, hay mucha gente que vuelve a estudiar. Y también quiero recordar que Andalucía se evalúa en el informe PISA, cosa que no hacen todas las comunidades autónomas de este país. Y nosotros voluntariamente lo hacemos. Bueno, pues... Que salimos, por cierto, muy mal. Claro, ¿cuáles son los resultados? No, vamos. Salimos muy mal. Salimos muy mal. Hay comunidades que no es para sentirnos orgullosos de cómo estamos. Bueno, pero nos evalamos porque queremos mejorar. Es el que decide no evaluarse y así no se habla de ello en el informe PISA. Si me permitís, me dice el compañero, 10 minutos, te quedan ya. Aparcamos educación, vamos a centrarnos un poquito en Málaga, a hablar de lo que nos toca de primera mano. Bueno, 354 millones para Málaga, un poquito más, corregirme si me equivoco en las cifras, con una disminución respecto al año pasado de un 42,24%, tengo yo por aquí anotado. Sobre todo hemos conocido las partidas de fomento, infraestructuras y demás, carreteras, autovías. O sea, ¿qué se va a hacer? ¿Destacar algunas cosas, María del Mar? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué se nos queda en el tintero en Málaga? Sí, bueno, yo quería hacer una matización a la afirmación que haces en cuanto a los presupuestos para que nos entiendan todo. Una cosa es lo que se escribe en un papel y otra cosa es lo que se ejecuta. Es cierto que escrito estaba ese porcentaje, o sea, ese importe que daba ese porcentaje, pero luego no se ha ejecutado. De lo que se ha ejecutado en el año 2011... En el año 2011 teníamos 750 millones de presupuestos en Málaga. Sí, pero yo me refiero a lo ejecutado. Y a lo que los presupuestos del año 2012 dicen que van a hacer para Málaga, no hay diferencia. Es más, sale más importe presupuestado que el ejecutado. Entonces, de nada sirve decir vamos a hacer, vamos a hacer, porque llevamos años diciendo vamos a hacer para Málaga, vamos a hacer para Málaga y la realidad es que Málaga sigue quedándose sin inversiones que están efectivamente presupuestadas, te doy la razón, pero no ejecutadas. Me quedo con la boca abierta, me quedo con la boca abierta, vamos. Me quedo con la boca abierta, me quedo con la boca abierta. Me quedo con la boca abierta, María del Mar, por favor. A Málaga ha sido una ciudad de niña bonita con el gobierno anterior, las cosas como son. Pero si sigue siendo la ciudad de niña bonita con el gobierno anterior, las cosas como son. No sé por qué Magdalena Álvaro era socialista. No lo sé, no lo sé. Por lo que yo tengo entendido... Quiero decirte que los presupuestos están ahí, el que quiera que los mire. Pero estamos hablando de los actuales, estamos hablando de 2012. Con respecto a 2011, entiendo. 2011 si eran 750 millones. ¿Cuánto se ejecutó, María del Mar? ¿Se sabe esa cifra? Málaga sigue siendo, como te dice la niña bonita, en cuanto Andalucía sigue siendo la provincia que más importe tiene los presupuestos. Bueno, ¿tú has mirado los presupuestos? Claro que lo he mirado, María del Mar. ¿Cuál es la provincia andaluza que tiene más presupuestos? ¿La provincia andaluza que tiene más presupuestos? Es que es Málaga. Bueno, ¿y dentro de España? Dentro de España, Málaga, durante los ocho años del PSOE, hemos sido los terceros en España. Y con vosotros ya hemos bajado al décimo, María del Mar, en cuanto llega el Partido Popular. María del Mar ha hablado de ejecutación de proyectos como, por ejemplo, el Campamento Benité, que por fin ha habido una cesión de proyectos nuevos, por la pregunta que tenemos poco tiempo. El Campamento Benité está en la cesión del suelo, que llevamos años y años reclamándolo. Es más, incluso se habló de que encima los ciudadanos le iba a costar dinero el Campamento Benité. Eso no es lo único, María del Mar. Bueno, eso está así, de años. Y la cuestión es que nunca se accedió, que el gobierno socialista... Bueno, porque el alcalde puso un contencioso. Y ahora sí. No, no. Hombre, ¿cómo que no? No, por favor. María del Mar, claro que sí. Vamos a ser realistas. La cuestión es que todos nos gustaría que hubiesen más inversiones. Que duda cabe... A mí como ciudadano malagueño, yo creo que en Málaga me encuentro satisfecho de cómo está Málaga en infraestructura, realmente. Es que hay que decirlo. Es que en Málaga hay muy buenas caras de datos. Además, ahora, se va a estar bien, por supuesto, saneamiento, montos de cosas que dan por hacer, por supuesto, pero en Málaga no está mal. Yo por terminar y detener... Málaga es una ciudad de tráfico a día de hoy, de tráfico es una ciudad confortable en Málaga a día de hoy. Esa mejora mucho. Sí, pero por ejemplo, una de las medidas... Berto, siempre se puede hacer más, ¿no? Claro. Pero bueno, sí. Pero que no estamos mal, o sea, igual que estamos mal en otras cosas, en estas cosas no estamos mal. Pero mira, el tren de Fongirola-Manilva. Es que hay que decirlo, no vamos mal. Oye, que hemos mejorado mucho. Que hemos mejorado mucho. El tren de Fongirola-Manilva. Manilva es un proyecto que efectivamente, bueno, va a ayudar muchísimo a que no haya estos atascos en el tráfico. Y por supuesto, ayuda al desarrollo provincial. ¿Y qué ocurre con el proyecto del tren litoral, María del Mar? ¿Afecta? Lo vamos a poner en marcha. Es uno de los proyectos, igual que el campamento Benítez, o el tema del auditorio. O sea, que estamos luchando porque realmente sean proyectos de ciudad. Y por supuesto, que afecten al desarrollo económico y social de la provincia. Enrique. Bueno, nosotros entendemos que tiene que haber un recorte en la inversión pública. Eso lo entendemos los socialistas. Pero, hombre, yo creo que con los gobiernos socialistas, Málaga ha salido muy bien parada. Muy bien parada. Con los del PP también. Con los del PP, bastante menos, María del Mar. Si habéis continuado los proyectos que iniciamos. Bastante menos. La segunda pista de aeropuerto, la llegada del AVE, la hiperronda, el tercer carril, todo eso se ha hecho durante los ocho años de gobierno socialista. Y yo digo que con el Partido Popular, la prioridad de la infraestructura es que el AVE llegue a Galicia. Lo ha dicho todo el mundo. Y, de nuevo, de nuevo... También tienen derecho los gallegos a tener... Sí, pero bueno, esa es la prioridad. No tenemos que tener derecho, ¿no? Es que antes la prioridad fue Andalucía, fue el Sevilla, porque fue Sevilla en los momentos que estaba... Pero fue una decisión política que se bajara hacia el sur. ¿Pero por qué? ¿Por qué fue? Porque era el presidente del gobierno. Porque si no se hace en ese momento, hacia el sur, no se hubiese tardado 15 años en que llegara el AVE al sur. Y luego beneficia a todos los andaluzes de que se tomara esa decisión. ¿Pues para dónde va? Y antes el color socialista era... Pero si es que estamos hablando de algo obvio, es que tampoco vamos a... Bueno, pues entonces la prioridad para el Partido Popular es que el AVE llegue a Galicia. Y eso va en detrimento de Andalucía y de Málaga. Es lo único que digo, y los datos objetivos están en los presupuestos generales del Estado. Y el único proyecto que sí tiene financiación es el Museo de Málaga, el Museo de la Aduana, que se desliza creo que hasta 2015-2016, con partidas muy poco significativas y que nos gustaría que hubiera una apuesta mayor por parte del gobierno. Aunque Rajoy nunca quiso que el Museo estuviera en la Aduana, como todos sabemos. Yo sí hago una crítica a los presupuestos a lo que es inversión. Hablan de que la inversión pública se ha reducido, pero el gasto social público no se ha reducido prácticamente nada. ¿Cómo que no? ¿El gasto social público? Me sacaban de un tijeretazo en educación y sanidad, Alberto. ¿En el presupuesto? ¿En qué partida exactamente? En Málaga hemos calculado al PSOE que repercute en 260 millones de euros menos el presupuesto del Estado para Málaga. Ojo, y el gasto sanitario del Estado no es muy significativo, sobre todo son transferencias en educación. Sobre todo son transferencias en educación, no tanto gasto sanitario. El tema de la Aduana, por seguir hablando de cuestiones de Málaga, María del Mar, que comentaba Enrique, se va a dilatar el tiempo, no se va a dilatar. ¿Por qué? ¿Perdonad? ¿Por qué? Nosotros confiamos en que realmente se ejecuten los plazos que estaban previstos y que sea una realidad para verlos cuanto antes. Y en cuanto a sanamiento integral, que también ha sido una reclamación, estamos ahí tratando de qué se va a hacer. Hay partidas presupuestarias, por supuesto, para sanamiento integral, por supuesto. Para la ronda, para el aeropuerto, para la ronda este, para la saquilla, para la cárcel artidona, vamos a ver. Muy simbólica, muy simbólica, muy simbólica. Vamos a ver, son continuación de unas inversiones que a su vez fueron iniciadas también en otra etapa y que efectivamente los presupuestos han afectado a todas las partidas y una de ellas es una realidad, también son las inversiones. Lo que sí hago, en cambio, es que a mí me gustaría realmente que estos presupuestos se cumplieran y que no solo sean unos presupuestos escritos, sino realmente ejecutados. Es que quiero hacer esta matización, que sean gastos de verdad adjudicados y que realmente ayuden a las empresas a desarrollar estas inversiones y, en definitiva, se cree empleo. Hay una partida del Ministerio de Fomento, al margen de los presupuestos generales, pero que puede influir en Málaga también, que es para pagar, para hacer frente a esas deudas por expropiaciones que se llevaron a cabo para hacer, por ejemplo, las 7 y demás. Muchas familias que efectivamente… Van a ser 56 millones, si tengo bien entendido. Sí. Explica un poquito esto. Bueno, pues la realidad es que hay unas expropiaciones del año catapum, como quien dice, muy antiguas, que nunca se han dotado presupuestariamente y son muchas familias y muchos agricultores que han visto cómo se han afectado su terreno o su vivienda y han sido olvidados, olvidados por el Gobierno Socialista. Entonces, ahora nosotros queremos que sea una prioridad porque entendemos que, haciendo una aportación a estas familias, también se dinamizará el consumo y, de alguna manera, bueno, pues puede que sean futuros emprendedores también que acometan un desarrollo económico. O sea, Enrique, ¿quiere contestar? No, no hay algo que sí me gustan los presupuestos para Málaga. Es que el Partido Popular por fin se haya quitado la máscara y apueste por el anillo ferroviario que había diseñado a DIF y que había ubicado en la provincia de Málaga, cuando había otras muchas provincias que pujaban por él y que el Partido Popular, en la comarca de Antequera, en las elecciones municipales, se opuso a una inversión muy importante para la provincia de Málaga y que va a poner a Málaga en punto, en vanguardia de la inversión ferroviaria. Me alegra que el Partido Popular haya cambiado de opinión y ojalá hubiesen sido responsables en su momento y no solo ahora. 12,5 millones para el anillo ferroviario. Enrique, no sé si nos puede adelantar algo sobre ese pacto PSOE-IQ que se llevará a cabo en breve. Me he dejado el móvil encima de la mesa, que estaban a punto de llamarme, así que no te puedo decir nada ahora mismo. Nos vamos a ir ya, o sea que nos va a poder decir un poco. Pero existen diferencias. Estaba esperando a ver si me llamaba alguien, pero tengo el móvil ahí, lo mismo que tengo algún mensaje. Sobre todo en relación con las diferencias que existen entre Izquierda Unida y PSOE en esa reducción del déficit al 1,5%. No sé qué se intuye, que se va a llegar a algún acuerdo, qué se va a hacer. Yo creo que es importante que haya un pacto de legislatura porque eso da estabilidad al gobierno y estamos en una situación, como han dicho los oyentes, en la que es importante que los gobiernos sean estables y que además haya una unificación. Creo que hoy mismo había una rueda de prensa a mediodía en la que se ha puesto de manifiesto que había un acuerdo programático y, evidentemente, conociendo la trayectoria del presidente José Antonio Griñán, que parece que va a ser el presidente de la Junta de Andalucía, era una persona con sentido de Estado y que va a cumplir con sus compromisos adecuadamente. Lo que sí nos gustaría a los socialistas es que el celo que tiene el ministro Montoro con respecto a las cuentas andaluzas lo tuviera con las cuentas de la Comunidad Valenciana o de Cataluña, que están muchísimo, infinitamente más deterioradas que las cuentas de Andalucía y nos parece de una enorme deslealtad institucional que desde el gobierno de España se pongan en cuestión las cuentas de Andalucía. Nos parece de una enorme deslealtad y además muy peligroso para Andalucía y para los andaluces. Bueno, pues no nos queda tiempo para más. Mañana se abre otro periodo. Ya veremos en qué queda todo este pacto y cómo se configura finalmente ese gobierno andaluz. Muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias Enrique, muchísimas gracias María del Mar por acompañarnos y a todos ustedes. Antes de macharme, recordarles, ahora lo van a ver aquí en las pantallas, que si tienen ustedes contratados con un PTV el teléfono por tan solo 0,95 euros más al mes, y va incluido, pueden disfrutar hasta 105 canales temáticos, series, documentales, infantil, todo lo que se les ocurra. Por tan solo 0,95 euros más al mes ese pacto doble de televisión y telefonía. Llamen al 1650 y ahí le informarán de todo. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos como cada semana y le vemos aquí en las cartas sobre la mesa el próximo miércoles. Pintura Sixto patrocina este programa. Pintura Sixto patrocina este programa.